Especialistas en duelo señalaron que en la época navideña es importante observar y reconocer las señales de alerta de infantes que enfrentan procesos de duelo, como la pérdida de un familiar o la separación o abandono de sus padres, y saber cómo ayudarlos a expresar sus emociones. En un comunicado indicaron que bajo estas circunstancias es más importante para las niñas y los niños obtener de los adultos respeto, escucha y compañía que un juguete, ropa u objeto material con temática navideña. El primer consejo para apoyar a los menores que atraviesan por esta circunstancia es respetar su duelo, lo que implica permitirles expresar sus emociones de la forma en que ellos elijan y escucharlo siempre que lo necesiten. Agregaron que la compañía es la mejor forma de ayudarlos a pensar en otras cosas y a abrir sus mentes, pues les recuerda que no están solos. Finalmente destacaron la importancia de mantener las tradiciones. Por ejemplo, si en estas fechas es costumbre cenar pavo, divertirse con una piñata, tomar ponche o pedir posada, es importante no romper esta tradición. Save the Children y una compañía de seguros impulsan el programa Niños en Duelo, que ha ayudado a 2.800 menores de la Ciudad de México y el área metropolitana a entender y regular sus emociones, desarrollar habilidades de resiliencia y manejar las pérdidas personales.